Búsquenme donde se esconde del sol donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal Búsquenme me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme me encontrarán donde se detiene el viento donde haya paz o no existe el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas Búsquenme Búsquenme me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme 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 Gracias por ver el video.